Tu cuerpo me notiza, mi pie se eriza, yeh, oh, llámame Tu, provocativa, descripción de diva, tu, 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 tu me cautivas y me motivas Quiero que te suelte, no lo pienses, solo vente, no me tientes, tu me entiendes Tu lo que quieres es calor, y déjame saber si estas pensando lo que yo Pienso también, si quieres vacilarle, entonces vente conmigo, pero antes, ey Y dime mami, si te gusta mi idea, entonces vente, no tengas pena Por mi ya sabes que no hay problema, si tú decides, conmigo te quedas Y yo quiero dártelo, hacértelo, los dos motivarnos, que tu se prendió Y yo quiero dártelo, hacértelo, los dos motivarnos, solo tú y yo Y como te sientes, lo que dice no me miente Saber es ardiente, no me engaña a mi la mente, sabe lo que sientes Y esta grande, como para gracia, pero que te gracia si no te como con ansias Hay que aprovechar el momento junto, y a la medianoche nos comemos el mundo Y yo quiero que te suelte, no lo pienses, solo vente, no me tientes, tu me entiendes Tú lo que quieres es calor, y déjame saber si estas pensando lo que yo Pienso también, si quieres vacilarle, entonces vente conmigo, pero antes, ey Hay que aprovechar cualquier oportunidad, ya que estas cosas no todos los días se dan No quiero nada en serio y tampoco sentimiento, ya que para mi, que si te lo lamento Ya sabes baby, no te enamores, no quiero llanto, ni discusiones Quiero estar libre para las muchachas, dándole fuego duro y no me cansa Ella es aquella que le gustan los rescates, por eso shorty, déjame besarte Para motivarte, y enviciarte, déjame llevarte, a lugar tu y yo aparte Ella me pide, y es que me cuide, que no cree en nadie, y la nota se vive Con un par de tracos, eso en mí se lo hago, por eso a mi nena nunca yo le fallo Quiero que te suelte, no lo pienses, solo vente, no me tientes, tu me entiendes Tú lo que quieres es calor, déjame saber si estas pensando lo que yo Pienso también, si quieres vacilarle, entonces vente conmigo Pero antes, ey Y solo déjame saber Saliendo a la carretera JvY JvY Jm JvY JV JvY